¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy les traigo dos pedidos que les voy a estar mostrando. El primero es este cartón de aquí que es un pedido de Oriflame y el segundo paquete que tengo aquí es de ropa y es de Jolie. Y chicos en este momento justo está lloviendo así que al momento en que esté editando el video si me doy cuenta de que es bastante fuerte el ruido que se escucha de la lluvia y escuchan una música ambiental en el video pues ya sabrán por qué es. Espero que no empiece a llover más fuerte para que me deje grabar. Pero bueno, voy a comenzar de inmediato. Voy a empezar con el cartón de Oriflame. Hice un pedido pequeñito con unas cosas que necesitaba para mí y otras cosas que pidió mi hermana también. Es un pedido bastante chiquito entonces como ven el porte del cartón. La factura creo que me salía por un total de 32 dólares, algo así. 30 y algo de dólares. Siempre los pedidos de origen vienen con este papel periódico en la parte de arriba para que no se vayan a estropear los productos. Y la factura está por un total de 33 dólares con 11 centavos. Entonces voy a poner esto por acá. Y ahora sí les voy a mostrar qué fue lo que pedí. Lo primero que pedí es esta crema de manos. Esta dice Hand and Naked Cream. Es una crema para manos y para uñas de 150 mililitros. Chicos, no la abro. La acabo de sacar del cartón y emana un olor pero súper, súper agradable. Creo que como a coco o algo así. Está súper rica. Ok, está sellado. Esta no la voy a abrir porque esta la pidió mi hermana. Ahora, tengo por acá este que es un removedor de maquillaje. En gel. El perrito de aquí. Lo que tengo aquí es el delineador. Este es el delineador. Este es el delineador. Este es el delineador. Este es el delineador. que es que... 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 1.95 hay que... pero lo mantiene todo por el mismo y así pensé que era un forado clarito en la regla no es que no me guste la forma pero es un forado o sea, no es que no me guste la forma o que no me haya gustado la forma pero no era la... no es lo que yo esperaba era un color más claro ok algo más que tení es... me ha llegado esa patina no es que no me guste la forma esta bolsita creo que es algún super nuevo que va a ser que se me guste aquí tengo tres muestras esta es una... una... a ver... una cosa que se llama es de tratar como había salido como una patina que brota aquí en la provincia de Colombia y... lo último que pedí fue este primer de... 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 y... de... 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 de de... de... y la vez cierto no sé si hacías también una prueba Ahora chicos llegó el momento de abrir Lo que es el pedido de ropa Hice un pedido Que era solo de ofertas Pedí esta blusa Esta blusa Es la misma En la misma talla la pedí dos veces Entonces voy a estar abriendo una para mostrarles Esta dice blusa Daniela Es una talla M Y es esta de aquí chicos Este es un tecido plano Entonces no es tira Trae detallitos de cuadritos Trae cuadritos en la parte del estampado En lo que tiene que ver el estampado son cuadritos Trae botones aquí en la parte de adelante Y esta sería chicos Entonces la blusa Ahora Tengo esto de acá Que este es un pedido De la campaña 7 Son prendas de campaña 7 Perdón Son prendas de campaña 8 Estoy mal Campaña 8 Lo primero que tengo aquí Es un vestido Gara En pantalla L Y es este de aquí chicos Este tejido se llama Denim Es parecido a un li Pero O sea En el aspecto se lo ve como parecido Pero no es un li Esta tela No es un li No es un jing Esta tela se llama Denim Y es A diferencia de li Que es como que un poco más grueso Este es un poco más finita Y es fresquita Pero es un tejido plano Que no es tira Yo siempre les digo Que tomen en cuenta El material de la prenda Que van a pedir Para que puedan Fijarse en las tallas Es un material que no es tira Yo siempre les recomiendo Pedir una talla más De lo que pueden usar Y si es que es algún material Alicrado O algo así Pues si Pidan la talla Normal Entonces Este es el vestido Que tiene una manga Tres cuartos Y así se ve La parte de atrás Y la parte de adelante Trae botones Hasta la parte de aquí De la cintura Más o menos Ok 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 Ahora la siguiente prenda Que tengo aquí Es un short Brandy En una talla M Este chicos Es Me encanta Este material Esta es una gabardina Super spandex Y creo que ya lo he dicho Algunas veces Me encantan Y las prendas Que son hechas Que son fabricadas Que en ese material Es una gabardina Super spandex Este es un color Azul marino Que se ve así Por atrás Y por delante Sería bien Tiene la peltina ancha Miren chicos Este short Tiene bien ancha La peltina Ahora Tengo por aquí Otra prenda Y esta es una blusa Tania En una talla Small Este es un color Petróleo Es un tejido Plano Igual no Gira El tamaño De la manga Es Miren Más o menos Llega como hasta aquí Trae este detallito De cierre En color dorado En la parte de adelante Miren ahí El cuello Se vería entonces Así Es como Un Este es un Un escote Tipo bandeja Viene aquí abajo Esta sería la parte De adelante De la blusa Y atrás Tenemos chicos Ahí Ahora Continúo con más Frendas Ok Lo que aquí tengo Entonces Este es un Enterizo Glamurosa En una talla Small Es un Color blanco Y si no me equivoco También es un Tecido plano Es este de aquí Chicos Trae una manga Tres cuartos Es un color blanco La parte de arriba Como pueden ver Trae botones Hasta la parte De la cintura Es un enterizo De short La parte de aquí Abajo Es Es en rayas Verticales Amarillo Negro Trae bolsillos Chicos Esta tela Yo chicos Les soy sincera Esta tela Este tejido plano De aquí No me gustó Se la ve como Un poco transparente Hay prendas de Yoli Que son tejido plano Pero no sé Este se me hace Esta prenda La parte de abajo No me gustó No me gustó El tejido De la parte de abajo Y pues Yo les soy sincera No me gustó La tela de abajo Se la ve como Transparente Bueno Voy a dejarla por acá Ahora tengo por aquí Una falda Gigi Esa es una talla Que es amor Y es un color En el catálogo Y en la etiqueta Dice que es un color Palo de rosa Pero No sé Yo como que no la veo Tan palo de rosa El material Si está hermoso El color es hermoso No digo que no me gusta No digo que no me gusta el color Solo que para mí No es un palo de rosa Lo veo como que más pálido Que un palo de rosa Esta sí la chico Que es una Buenina No sé si recuerda No sé si recuerda Que un modo Que yo les mostré Un chile De color negro Y en este mismo Más de rosa Es un palo de Bacos Creo que tiene Hasta abajo De la rueda Tiene una perfeña A la altura En la parte de atrás El material Que está Para poder dar cuenta Que esto es material Es una Que tiene Que se empieza Buna Y prácticamente De la rosa En el sector En el sector Puedes En cuenta Que esta Palda Por eso No trae Sierra Y No trae Sierra En el sector En el sector Y Entonces Los En el tema De la 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 Dice que es una blusa Mind En una talla small Y es esta de aquí Esta blusita de aquí Que me acaba de llegar de premio Por este pedido Continuamos con más Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días Ahora les traigo un pedido de ropa Tengo aquí un cartón que me acaba de llegar De Jolie Así que voy a mostrarles de inmediato Y al abrir chicos el cartón Viene de esta manera Voy a sacar la funda Que la tengo aquí Voy a dejar acá a un lado el cartón Y vamos a empezar Esta factura Es una factura de preventa de la campaña 9 Y toda esta factura está con un 37% de descuento A ver, lo primero que les muestro aquí Es esta blusa de aquí Esta es una blusa En una talla M Una blusa Annie Y la blusa es esta de aquí Chicos Esta vendría siendo la parte de adelante Mírenle cómo es la manga Este es un tejido Plano Siento que sí Estira Pero un poquito Apenita Tiene Como ven ahí Estas formitas de cuadros Rosado Azul Tiene beige Lila Está súper lindo Este color Me gustó Ahora Tengo por acá Este es un leggings En una talla 8 Que equivaldría a una S Y ok Este es De esta manera Es en un color azul marino Me encantan cuando las pretas Tienen la pretina ancha Esto te ayuda a estilizar la figura Y esta tela Sí es un Tejido alicrado Que sí estira un poco Ahora Tengo acá Un enterizo Verónica En una talla M La combinación Del azul marino Y el amarillo Está Súper lindo Trae Un estampado de flores La parte de acá arriba Es un tejido plano Esto chicas No estira Este tejido No estira Para nada Veanle Cómo es el detallito De la manga Trae aquí Esta tirita Y esta parte De aquí abajo Iría como caído Ahí Ok Entonces Esta sería La parte de adelante Trae aquí botones En la partecita De aquí Y la parte de abajo Chicos Es una licra Texturizada En un color azul marino Esta parte de aquí Esta sí estira Es un tejido alicrado Y en la parte De arriba Del enterizo En la parte De atrás Tiene un Cierre Invisible Como le ven ahí No se nota Que hubiese un cierre Porque tiene una costura Invisible Pero Veanle chicas Tiene ahí Cierre Voy con la siguiente Frenda Y este Es un vestido Ariadna En una talla M Este es En un color azul marino Y es elaborado En una licra Texturizada Veanle chicas Es este De aquí Es azul marino En la parte De abajo Y en la parte De arriba Es en un color Blanco Y trae Un combinado De rosado En la parte De la cintura Este sería De esta manera Chicos Así Y ahí En la parte De atrás Ahora Lo siguiente Que tengo acá Es un Vestido Mayre En una talla Medio Un color Rojo Esta tela De aquí Es una Licra Texturizada Este es Un vestido De manga Larga Trae aquí Este detallito En la manga De estos botones En color Dorado Y también Aquí en la parte De adelante Trae Estos botoncitos Igual Como detalles Aquí Estos chicos Solo son adorno No es que se van A abrir Solamente son Un adorno Que tiene El vestido Ahora Tengo aquí Un vestido Susie Este es Una talla M En un color Azul marino Es la misma Tela De los vestidos Anteriores Que les mostré Una licra Texturizada Son el mismo Material Todos estos Vestidos Y miren Chicos Que hermoso Que es Esta combinación Del azul marino Con el blanco Este es como Un cuello Tipo bandeja Viene así Y trae aquí Estos amarres Este detallito Para poderlo Hacer un moñito Y queda súper Súper lindo Ese detallito Tiene una manga Corta Y este Este está Hermoso Ahora Como este es Un pedido De preventa Y Recuerden que Al una empresaria Hacer pedido De seis prendas En un mismo pedido En preventa Le viene Una prenda De regalo Y me acaba De llegar De regalo Esta prenda De aquí Es una talla M Una blusa Leila Lo que me dice aquí Y ya la abro Para mostrarles Es esta blusita De aquí Chicos En un color Blanco Está bien linda Este es un tejido Plano No estira Miren el detallito De la manga Como es Y trae Este detallito En perlas Aquí en la parte De adelante Son unas perlas En un color Plateado Está súper linda Esta blusa Y Es una blusa De De botones Es una blusa De botones Tiene unos Botones Igualmente En plateado Al igual que las perlas Está súper Súper linda Esta Me la voy a poner A ver Qué tal Me queda Y se las muestro Una hora Después Chicos Si les cuento Que la blusa Está Hermosa Está súper linda Pero No les voy a mostrar De aquí para abajo Porque no me dio Y Es que Este es un tejido Plano Yo suelo usar En tejido plano Cuando pido ropa Para mí Lo suelo pedir En talla L Cuando son tejidos Alicrados Si suelo usar La M Esto de aquí No Pero está Súper Súper linda De aquí para abajo No les voy a mostrar Porque No me cierra Aquí en la parte Del busto No Pero si está Bien Bien linda Hola chicos Qué tal Hoy día les traigo Unas prendas De Jolie Para mostrarles Ok Y hoy tengo Chicos Tres Prendas Tengo por aquí Un pantalón Esto de acá Que es una blusa Y esto de aquí Que es un conjunto Deportivo Voy a empezar Por el conjunto Deportivo Este Este me lo pidió Una amiga Es en talla Small Y vienen Dos piezas Viene El buzo Es en un color Azul eléctrico Y trae Esta combinación De malla En color negro El material Chicos Es una Licra al bodón El material De este buzo Trae también El detalle De la misma Malla Que trae En los brazos También aquí En el cuello Así se vería En la parte De adelante Y en la parte De atrás Se vería De esta manera Ahora Vamos con El pantalón Que es elaborado En el mismo Material del buzo En una Licra al bodón Y es negro Con azul Eléctrico Este material Chicas Me gusta Porque No es algo Que Que sea Gruesísimo O sea Que te permite Hacer fácilmente Ejercicio Como para que Te vayas a caminar Te vayas al gimnasio Súper Súper cómoda Esta tela Y tampoco Es demasiado Finita Es Es igual Como que Gruesita Para que no se vaya A transparentar Nada Pero tampoco Es demasiado Gruesa Como para que Te incomode Al momento De hacer ejercicio Esta tela Me encanta Ahora Lo siguiente Que tengo Acá Es un Pantalón En color Blanco Y este Es un Pantalón Que si no me equivoco Lo pedí De las ofertas Lo veo Grande Lo estoy viendo Grande Déjenme ver Es un Pantalón Bit En una Talla XL Con razón Lo veía Grande Se supone Que lo había Pedido Para mí No sé Por qué Pedí XL Y lo malo Es que Como es De la sección De outlet De las ofertas No puedo Hacer cambio De talla Entonces Bueno Tengo que ver A quién Si se Se lo regalo O se lo vendo A alguien Porque ya Estoy viendo Que no me va a quedar Pero el material Este chicas Me encanta Este material También Es una gabardina Una gabardina Super expandex Me gusta Muchísimo A ver Les indico Los detallitos Que tiene aquí Atrás Son bolsillos Ahí veanle Se los acerco Más Tiene dos bolsillos En la parte de atrás No son de adorno Si son bolsillos En la parte De aquí Adelante Trae Estos si Son de adorno Estos no son Bolsillos Chicas Estos solo son Como una simulación Pero no trae Bolsillo Ahí Este de aquí Este chiquitico Este si Pero ahí De pronto Podrás guardar Una moneda Y no tendrá Nada más Ok El material De este pantalón Y el modelo En sí Está súper lindo Pero Como les digo No sé por qué No me di cuenta Al momento De pedirlo Y pedí Una XL No sé No sé En qué estaba Pensando Esta es una blusa Milady En una talla L Y es esta blusa De aquí Que está Está lindísima Chicos Está súper Súper linda Esta blusa Esta es un 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 Y este material No sé si me equivoque Pero creo que se llama Denim Aparenta ser un jean Una tela jean Pero no es una tela jean Creo que es un material Denim No estoy segura Igual yo les voy a dejar Escrito por aquí En la pantalla Qué material es Cómo se llama Esta tela Esta sí estira Un poquito Chicos No es un tejido Totalmente plano Sí estira Un poquito Trae botones Todo aquí en la parte De adelante Es con botones Trae Dos bolsillitos Disculpen mi voz Que ando un poco Ronca también hoy Y Trae también Este detallito De botones En el puño De la manga Esta me la voy a medir Y estoy segura Que esta sí Me va a dar Esto es una Talla L Aproximadamente Diez horas después Y miren chicos Cómo quedó la blusa O sea Me quedó Súper bien O sea Si me dio de aquí Ya Estamos hechos Porque Cuando son Tejidos alicrados Son más Por ejemplo Si es una blusa Qué sé yo Una viscosa Que sea una licra Algodón Lo puedo pedir en M Tranquilamente Y no hay problema Pero cuando son Esta clase De tejidos Planos O que son Semiplanos Porque si estiran Pero no demasiado Si lo Procuro pedirlos En L Por Que no me entran De aquí Del busto Entonces Entonces miren chicos Está súper 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 linda Me gustó Me gustó Muchísimo También el material Entonces Esta prenda Súper Súper Recomendada Chicos ¿Qué tal? Les traigo Unas prenditas Para mostrarles En este día Y vamos a comenzar De inmediato De inmediato Tengo dos paquetes Por aquí Como los pueden ver El primero es este de aquí Que es de CX Sports Mi hermana se aprovechó De que venía Conduciendo Y lo abrió Por mí Así que ya está Abierto este paquete Ok La prenda Que les voy a mostrar Aquí Es este pantalón Es en un tono Palo de rosa Me encanta Muchísimo La calidad Siempre lo digo Me encanta La calidad De las prendas De CX Sports Y Nova Fashion Vean Chicos Esta es una talla Medium Déjenme ver Si por aquí Está el nombre Es un A ver Aquí dice Un jogger Ledari En rosa En la talla M Trae el elástico De la cintura En un tono negro Y me gustó también Porque trae Bolsillos En ambos lados Y este Este pantalón Trae también Puño aquí En la manga Está súper lindo Ya voy a ver Qué tal me queda Espero que sí me quede Y lo siguiente Que tengo acá Es un paquete De Jolie Este aún no lo abro No tengo ni idea De qué fue lo que pedí Ok Es una falda Esta no es para mí Esta me la pidieron Es una talla En Una falda En talla Es mol Es falda Dayana Una falda Dayana El material Es una licra Texturizada Es una falda Baja Bueno No totalmente Baja Llega como que Más o menos Abajo de la rodilla Es floreada Está súper lindo Este diseño Y trae Como le ven En la parte De aquí Atrás Una pequeña Abertura Y ahora sí Chicas Yo espero Que este video Les haya gustado Si es así No se olviden De dejarme Su dedito Arriba Compartir El video Y suscribirse Si es que aún No lo han hecho Yo soy Jamie Para los que no Me conocen Y un gusto Haber compartido Con ustedes Nos vemos En un próximo video Bye Chau